Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Ofrecen 10 millones de pesos de recompensa para dar con la captura de los responsables del atentado contra el batallón Navas Pardo en Tame. Empresa petrolera contratista está violando las convenciones colectivas de trabajo a sus trabajadores. Hoy protestaron en la vía a Caño Jesús. Anuncio apostólico estará en Arauca durante la Semana Santa. Catedral Santa Bárbara de Arauca dio a conocer la programación de la Semana Mayor. Con tres nuevos pelotones blindados estarán en las vías del departamento de Arauca durante la Semana Santa. La Fuerza Aérea sobrevolará las vías del departamento. Policía Nacional brindará seguridad en las iglesias del departamento de Arauca. También hicieron recomendaciones a la comunidad que deja sus viviendas solas. El río Arauca tendrá vigilancia durante las 24 horas por la Armada Nacional. Harán controles a las embarcaciones que navegan diariamente. Durante el fin de semana en el Hospital San Vicente de Arauca se harán campaña en cirugía general. Sábado y domingo estarán los especialistas. Y 10 millones de pesos ofreció el Ejército a las personas que suministren información y den con la captura de los responsables del atentado con una volqueta en Tame. También se podría aumentar el valor de la recompensa. El Ejército Nacional ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del atentado en el municipio de Tame con una volqueta. También responsabilizaron a los disidentes de la FARC de los hechos. Este acto demencial por parte de los grupos armados organizados que delinquen acá en la jurisdicción prácticamente está atribuido al gado residual de las distintas FARC. Hay muchos indicios que prueban que fueron los determinables de acto terrorista. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tras la Viña, manifestó que los subversivos utilizaron una volqueta para lanzar los explosivos. Bueno, fue una volqueta en la cual estaban lanzando unas ramplas para el batallón y posterior a esto se les estalló el vehículo en el cual tenían colocados estos elementos, soportes para lanzar las ramplas. Esa es la información que tenemos hasta el momento. El alto oficial señaló que desde donde lanzaron los artefactos explosivos es un área despejada. No, eso es la parte oriental de nuestro batallón, es un área que está prácticamente despejada con unos obstáculos naturales que hay como un caño, es en el sector exactamente donde sucedió el evento. Las tropas del ejército seguirán combatiendo a los grupos al margen de la ley. Totalmente, o sea, no podemos, el cese que hablan es unilateral, nosotros tenemos las órdenes de seguir cumpliendo nuestra constitución nacional. El Ejército Nacional ofreció 10 millones de pesos de recompensa para dar con la captura de los responsables. El Ejército Nacional estableció una cantidad de 10 millones de pesos para quien dé alguna información al respecto y con posibilidades de que sean más, si esto lleva a la captura de los posibles responsables. Por último, le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier acto sospechoso. Pues eso es un llamado que hago a diario, cada vez que tengo la oportunidad aquí en los medios, decirle a la comunidad que nos avicen de cualquier acto o actividad sospechosa que ellos observen con el propósito de poder tomar la acción oportuna y poder evitar un acto que lleve a consecuencias lamentables. A pesar del cese al fuego anunciado por la guerrilla del ELN para la Semana Santa, las tropas del Ejército Nacional seguirán combatiendo a los grupos al margen de la ley. Y los trabajadores de la empresa petrolera contratista Independent protestaron en el sector de Caño Jesús por la violación de la Convención Colectiva del Trabajo. Esta empresa parece una república independiente. Trabajadores de la empresa petrolera contratista Independent adelantan protestas cerca del sector de Caño Jesús porque esta empresa estaría violando la Convención Colectiva del Trabajo. Esta empresa sistemáticamente viene violando la Convención Colectiva del Trabajo. Adicional a eso, se está presentando persecución laboral hacia los compañeros. En este momento los trabajadores realmente están trabajando bajo miedo, bajo presión de miedo porque bajo cualquier circunstancia, lo más mínimo, entonces la empresa lo llama a descargo con el fin de despedirlo. Lo que estamos mirando e intuyendo es que dentro de la estrategia que tiene la empresa es que el personal que vive en Arauca y que tenemos araucanos y que son personal en estado de discapacidad, le tiene una persecución para poderlos despedir y así poder ella traer personal de afuera. Bajo la premisa de que como en Arauca no tenemos más personal capacitado en esas áreas y en esas labores, entonces eso faculta a la empresa para traer gente de afuera. Los líderes del sindicato de la Unión Sindical Obrera Uso han buscado ayuda ante la CUT para realizar un frente común frente a esta empresa petrolera. Bajo esa dinámica inclusive hemos planteado con HACUT y Junkali hacer un frente común para impedir que este tipo de triquiñuelas que tiene esta empresa contratista y otras empresas contratistas para poder traer gente de afuera. Entonces seguimos insistiendo en que la mano de obra araucana debe respetarse, más aún cuando bajo circunstancias de presión muchos trabajadores han sufrido severas lesiones y en este momento se encuentran prácticamente abandonados por el sistema integral de salud que tenemos y por la misma empresa para la cual están trabajando. Según el presidente de la Uso Arauca, los accidentes laborales son maquillados por la empresa Independen. En reiteradas circunstancias tenemos que los accidentes los maquillan, cuando no los reportan los maquillan, entonces en el momento en que llegan esos reportes a la ARL son reportes que son no válidos, entonces por eso el trabajador muchas veces queda off en esos reportes. La empresa contratista de Independen siempre se ha negado a respetar la convención colectiva. Permanentemente ha entrado en un proceso de enemistad, no solamente en Arauca, sino ha entrado en un proceso de enemistad con este sindicato y que en la misma metodología o la misma dinámica la está aplicando en todas las subdirectivas a nivel nacional. Esto de acuerdo a las informaciones que tengo con los presidentes de otras subdirectivas. Aproximadamente existen unos 35 trabajadores de esta empresa petrolera que no le quieren reconocer sus afectaciones. Al día de hoy estamos acá, se afectaron como 35 trabajadores más o menos, la misma cantidad debe haber en Cañolimón que deben estar paralizados y los otros que están en descanso y los otros 30 y algo que vienen para turno de tarde, los cuales también estaremos esperando aquí gustosamente para que se incorporen al proceso. La pregunta que se hacen los líderes sindicales es que influencia tendrá esta empresa en la occidental de Colombia, Otsi. No sé qué tanta influencia podrán tener al interior de Occidental de Colombia, porque es una empresa que empezó a caracterizarse y sería muy interesante que ustedes llamaran a recursos humanos de Occidental para que averiguaran los récords de llamado a atención a los trabajadores. Esta empresa rompió absolutamente todos los récords, o sea, en menos de un año ha hecho lo que en el acumulado de tres años para llamar a descargos a los trabajadores, es decir, la que aplica sanciones por esto, por lo otro, pero en el tema de violación de la Comisión, entonces también paulatinamente lo sigue haciendo. Los trabajadores de esta empresa petrolera se mantendrán en la protesta hasta que no se le dé una pronta solución a sus problemas. Y con la visita del nuncio apostólico en el departamento de Arauca se da inicio a la Semana Santa. También el párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca dio a conocer la programación de la Semana Mayor. La diócesis del departamento de Arauca culmina los preparativos con motivo de la iniciación de la Semana Santa. También el padre José María Bolívar dio a conocer la programación de la Semana Mayor. En todas las parroquias y en todas las diócesis de Colombia tenemos una programación con un horario que informa a los feligreses el día, la hora y el lugar de las ceremonias de la Semana Santa. Propiamente la Semana Santa comienza hoy viernes 13, porque viernes y sábado son las jornadas de confesiones. Todos los templos, en el confesionario los sacerdotes debemos ofrecer el sacramento de la confesión para que quien decida recibir el sacramento, reconciliarse con Dios a través de la confesión, lo pueda hacer y pueda disponer su corazón para que en las celebraciones de la Semana Santa pueda recibir la Santa Comunión. El párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca manifestó que durante el día sábado se realizará el retiro espiritual en el municipio capital. El sábado a las 3 de la tarde tenemos el retiro, un retiro espiritual con todos los niños, los jóvenes y las familias responsables del Vialuchis, el Camino de la Luz, que lo celebraremos el domingo de resurrección a partir de las 4 y 30 de la tarde. Es una celebración que ya es tradición aquí en Arauca, es la séptima versión del Vialuchis y entonces recorremos el Camino de la Luz proclamando la vida, proclamando la resurrección. Contamos, el próximo domingo es como la apertura solemne de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Entonces queremos invitar a todas las personas que se acerquen a recibir una palma, que no la compren en ningún lado. Nadie debe comprar ni palmas, ni espigas, ni materos, ni nada, porque vamos a regalar, nos regalaron, la institución Corporinoquia ha regalado a todas las parroquias de Arauca una cantidad suficiente de palmas y entonces son regaladas y portando cada uno una palmita en la mano hacemos la bendición de los Ramos en la plazoleta de la Asamblea Departamental a las 8 y media de la mañana. Iniciamos la procesión de Ramos hasta la Catedral y a las 9 de la mañana es la celebración solemne de la Eucaristía proclamando la apertura de la Semana Santa. El próximo lunes y martes santos llegará al municipio de Arauca el nuncio apostólico. El lunes y el martes santos tenemos aquí en Arauca huéspedes de honor. El cuerpo diplomático de la nunciatura apostólica en Colombia vienen a visitarnos. Están aquí en nuestra diócesis, pero de manera particular aquí en la Catedral de Arauca. Entonces el señor nuncio, Luis Mariano Montemayor, acompañado de su secretario, Monseñor Matias Rotter y de su asistente Monseñor Julián Chávez. Están entre nosotros esos días. El lunes santo a las 6 y 30 de la tarde preside aquí en la Catedral la celebración eucarística a la cual estamos invitados todos. Y el martes santo 16 de abril a las 10 de la mañana aquí en la Catedral presidirá la solemne misa crismal porque como no tenemos obispo residencial, entonces viene él como obispo a hacer la consagración del santo óleo, del óleo de los enfermos y del santo crisma. Es una celebración que está presidida por el señor nuncio y acompañada por los 52 sacerdotes que trabajamos en las diócesis de Arauca. El próximo lunes, Noticias La Lupa Araucana dará a conocer la programación del miércoles hasta el domingo santo de resurrección. Y vamos a una pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Vigilado Super Subsidio. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El Concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y con los nuevos pelotón blindados, el Ejército Nacional hizo el lanzamiento de la campaña Vida Segura por la temporada de la Semana Santa. La Fuerza Aérea sobrevolará las diferentes carreteras. El Ejército Nacional realizó el lanzamiento de la campaña de seguridad vial que se llevará a cabo durante la Semana Santa en el departamento de Arauca. Más de mil hombres estarán en los diferentes ejes viales. Bueno, de manera coordinada y conjunta, como ustedes lo ven acá, hoy estamos lanzando esta campaña de la Fuerza Pública Está en la Vía. Hemos dispuesto más de 1.300 soldados para que cubran los diferentes sitios de la jurisdicción. Igualmente una gran cantidad de policías que van a estar muy pendientes de todos los turistas y todos los residentes de esta importante región del país. De tal manera que invitamos a todos los araucanos y no araucanos a que se movilicen por estas importantes vías del departamento y que aquí están los soldados y los policías de la patria pendientes para ofrecerles una mayor seguridad durante su estadía en esta Semana Santa. Las tropas del Ejército Nacional estarán en los sitios críticos donde los grupos al margen de la ley cometen sus fechorías. Hemos hecho un estudio muy detallado de los históricos donde han presentado eventos lamentables en estas fechas especiales y hemos dispuesto ahí un gran número de soldados para esta presente semana. Con tres compañías del Plan Meteoro estarán en los diferentes ejes viales de esta región del país. Tenemos tres compañías del Plan Meteoro, tres pelotones dispuestos, cada uno en las principales vías, o sea en la soberanía, otro sobre la marginal de la selva y otro sobre la ruta Libertadores. También la Fuerza Aérea Colombiana sobrevolará las carreteras del departamento de Arauca. La Fuerza Aérea nos va a aportar esa valiosa herramienta que tienen los ART con el propósito de estar sobrevolando y estar monitoreando permanentemente el tránsito vehicular por estas vías. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, dio su número de teléfono personal y las líneas de emergencia para que se comuniquen cualquier anomalía que vean en las vías. Bueno, yo he dado mi número personal, mi número de trabajo, perdón. De igual manera hay unos números institucionales, el 147, que está permanentemente disponible a las 24 horas para informar algún evento o anomalía especial que se presente durante esta Semana Santa. Las nuevas unidades blindadas del Ejército Nacional se estarán estrenando durante la Semana Santa en Arauca. Las vamos a estrenar aquí, Álvaro, con estas festividades. Van a estar especialmente sobre una de las rutas más críticas, que es la Marginal de la Selva, entre Fortúl y Saravena y Fortúl y Tame. Más de mil hombres del Ejército Nacional estarán en las diferentes vías del departamento durante la Semana Mayor. 1.300 soldados disponibles para cubrir las necesidades en los diferentes puntos de la jurisdicción durante este fin de semana. Desde ya, los hombres del Ejército saludarán a la comunidad con la mano en la frente, estilo militar. Hemos querido lanzar también una nueva modalidad de saludo. Es el saludo militar, que significa que nuestros soldados están a sus órdenes, a las órdenes del pueblo colombiano. Por este motivo, van a saludar a partir de la fecha de manera militar. Desde el viernes 12 de abril del presente año, las tropas del Ejército Nacional estarán en las diferentes vías del departamento de Arauca. Y más de mil hombres de la Policía Nacional garantizarán la seguridad en los sitios religiosos y turísticos del departamento de Arauca. La línea de emergencia 123 estará disponible para la comunidad. La Policía Nacional en el departamento de Arauca estará prestando seguridad con 1.200 hombres en los diferentes municipios del departamento de Arauca. También estarán en las carreteras con el Ejército. La Policía Nacional en el departamento de Arauca ha dispuesto sus 1.200 hombres para cubrir los sitios turísticos y religiosos en esta Semana Santa, con la finalidad de tener una Semana Santa más tranquila. La Policía de Tránsito y Carretera estarán acompañando en las vías al Ejército Nacional. La Policía Nacional, con su seccional de tránsito y transporte, va a acompañar los diferentes servicios del Ejército Nacional en los ejes viales del departamento de Arauca. El subcomandante del departamento de policía de Arauca dio algunas recomendaciones a la comunidad a la hora de viajar y dejan sus viviendas solas. Recomendaciones, no alertar estas actividades por redes sociales, es muy importante, ser muy discreto con sus movimientos, dejar recomendadas sus viviendas a una persona de confianza. También se puede advertir en los diferentes comandos de policía acerca de esa situación para que el modelo nacional de vigilancia de computadora por cuadrantes esté haciendo rondas por sus viviendas, desconectar todos los equipos para evitar accidentes y siempre no alertar y dejar recomendado a alguien de confianza sus residencias. También existe la línea de emergencia 1-2-3 para cualquier emergencia que se pueda presentar en el departamento de Arauca. La Policía Nacional cuenta con el 1-2-3 de forma nacional para que se informe de cualquier situación especial. El alto oficial también hizo varias recomendaciones a las personas que van conduciendo sus vehículos por los diferentes ejes viales. Se recomienda siempre antes de viajar que todos los ciudadanos que empleen esos medios de transporte revisen la técnico mecánica para evitar cualquier accidente, máximo tres horas de conducción, que descansen y no se consuman bebidas hambriantes. La campaña será por la temporada de Semana Santa, donde estarán en los sitios turísticos y religiosos. Esta campaña es por Semana Santa para cuidar los sitios emblemáticos en esta época, sitios turísticos y religiosos. De forma permanente, pues la Policía Nacional tiene campañas al respecto. Los hombres de la Policía Nacional, que están en las diferentes oficinas administrativas, también saldrán a las calles para brindar seguridad en la temporada de Semana Santa. Y la Armada Nacional realizará controles estrictos en el río Arauca para garantizar la seguridad en esta zona de frontera durante la Semana Santa. También realizarán controles en las embarcaciones. La Infantería de Marina del Departamento de Arauca también brindará seguridad en el río Internacional de Arauca con el fin de garantizar la seguridad en la zona de frontera durante la Semana Santa. Durante la Semana Mayor, las unidades de la Armada Nacional van a continuar desarrollando las actividades de control del tráfico fluvial en el río Arauca y se van aquí a vincular al plan que se va a hacer con Ejército y Policía para fortalecer el dispositivo de seguridad, de tal manera que todos los ciudadanos puedan gozar de una semana mayor con las mejores medidas de seguridad. Los hombres de la Infantería de Marina en Arauca continuarán con los controles en este afluente. La Infantería de Marina va a continuar desarrollando sus controles a lo largo del río con las unidades fluviales que tenemos dispuestas para tal fin. El Comandante de la Infantería de Marina en Arauca dio algunas recomendaciones a la comunidad por esta temporada que van de paseo al río Arauca. Las recomendaciones de seguridad son las habituales para los navegantes, el uso de los chalecos salvavidas, extremar las medidas de seguridad, no sobrecargar las embarcaciones con personal o con carga y a los turistas que vengan a disfrutar de las playas y del río en sus paseos de olla, no mezclar medidas alcohólicas y ser muy cuidadosos y responsables con los menores de edad. Los Infantería de Marina realizarán controles a las diferentes embarcaciones que navegan diariamente en este río internacional. Sí, efectivamente vamos a continuar con los controles a las embarcaciones que transitan en el río Arauca para que todo se desarrolle dentro del marco de la legalidad y normalidad. Según el Comandante de la Infantería de Marina, se vienen realizando controles de rigor por el contrabando de pescado. Bueno, los controles de rigor que se hacen con las otras autoridades para verificar que las personas que transportan pescado lo hagan dentro del marco de la legalidad. Los operativos en el río Arauca iniciaron por parte de los infantes de la Armada Nacional para controlar este afluente. Y vamos a una pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, la lupa araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero, la lupa araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y entre otras informaciones, durante el fin de semana, el Hospital San Vicente de Arauca realizará una jornada de cirugías con especialistas. La campaña iría los días sábado, domingo del presente año. El Hospital San Vicente de Arauca realizará este sábado 13 y domingo 14 de abril del presente año la jornada quirúrgica de cirugía general, en donde se vincularán las diferentes EPS. Durante la jornada de salud que se realizará este fin de semana, se atenderán a los pacientes que se puedan operar de herniografía inguinal y umbilical, además de recesión de lipomas en el centro asistencial. Las personas interesadas en realizarse estas cirugías tendrán que acercarse al Hospital San Vicente de Arauca el sábado y el domingo para poder ser inscrito y de inmediato proceder a sus cirugías. Durante dos días se realizará esta campaña y contará con grandes especialistas en la materia y es apoyada por la gobernación del Departamento de Arauca. Agradeciendo al señor gobernador por su gran apoyo y a todos los trabajadores del Hospital San Vicente, ya que este próximo sábado y domingo se va a realizar una gran jornada de cirugía general, en donde se van a intervenir quirúrgicamente pacientes de herniografía inguinal y herniografía umbilical. También se van a practicar recesión de lipomas y la vinculación de las diferentes EPS para que su población sea atendida de una manera humanizada, con calidad científica y de estos servicios. Y damos fin a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm. Gracias por su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!